¡Suscríbete al canal! ¿Dónde? ¡Avísame! Buenas tardes. Bienvenidos. Comenzamos el ¿Qué está pasando de hoy con...? ¿Qué haces? ¿Qué haces, hombre? ¿Qué niñería es esta ahora? Navidad, yujú, yujú. ¿Qué? Por favor. Bueno, el año que viene, que quede Constancia aquí ya. El año que viene pienso pedirle a la dirección de la cadena que me pidan un compañero nuevo. ¡Me tienes muy harto! Oye, Bascaro, no me van a quitar de aquí, no me van a quitar de aquí. No, ¿y por qué? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no te van a quitar? ¿Es imprescindible? Pues porque es imposible que encuentren a alguien que haga el payaso tan bien como yo, por tan poco dinero. ¿A ti también te pagan una mierda? Sí, en concreto la doble mierda que a ti. No, no, un momento. Una mierda, pero el doble. ¿A ti te pagan el doble? El doble que a ti. A... no te lo puedo creer. Qué curioso, ¿tenías aquí el contrato? Sí, siempre lo traigo. Nunca se sabe cuándo puedes necesitarlo. Pero míralo, no, no, ahí está. Dos mierdas, clarísimamente. Pero bueno, esto es intolerable. O sea, es que esto clama al cielo. Esto es premiar la indolencia. Sí, y cuando encuentre esa palabra en el diccionario prometo enfadarme contigo. No, yo no continúo. Aquí me planto. Yo no continúo presentando. Me declaro desde ahora mismo en huelga. Presenta, venga, va. No, no, no. Ah, presenta. No, 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 no. Estoy en huelga. Muy bien. José, por favor. ¿Qué? Pero bueno. Cálmate. Si se ha peinado como yo, ¿este va a ser mi sustituto? Total, para lo que haces, leer titulares. Dale, José. Buenas tardes y bienvenidos a ¿Qué está pasando? ¡Esquirol! Déjale en paz. Depresiona, depresiona. No le vas a caer. Oye, ¿en qué está pasando? Vamos a recordar dos de los mayores fracasos de la temporada. El primero fue el reality de Antena 3, La Vuelta al Mundo. Así titulaba el mundo el final de... ¿Qué haces? ¿Estás sobreactuando? Déjale en paz. Déjame, por favor. Una de las grandes apuestas de Antena 3 para este año, fin a La Vuelta al Mundo en 14 días. Y le sobraron 13. Menudo tostón de programa. Mira que tiene que ser difícil hacer que Una Vuelta al Mundo sea aburrida. Pues lo consiguieron. Eso es lo que vais a hacer ahora. Chistes fáciles aquí. Aquí no te traigas tus soniditos, ¿eh? Aquí soniditos. Aquí no te traigas tus soniditos, te lo digo ya. Eso es lo que vais a hacer ahora. Bromas, ¿no? Chistecitos de las desgracias ajenas. Eso es lo que tú aportas. ¿Qué más te da? Ya no trabajas aquí. Bueno, porque me has sustituido por ejercer mi derecho a la huelga. Rata de cloaca. Cállate. Pequeña rata de cloaca. Cállate. Yo te he dado los mejores años de mi vida. Cállate. Pues si estos han sido los mejores, no quiero ver el resto. Bueno, casi seguro que el resto los veré en callejeros cuando protagonices alguno de sus reportajes. Chicos, me siento como si me hubiera colado en una cama de matrimoniada. Por favor, ¿podemos seguir? No le hagas caso. Es un huelguista salvaje. Podemos marginarle. Véngale. Con seriedad. La verdad es que la Vuelta al Mundo nació como una superproducción y acabó como un todo a cien. Iban a ser tres meses de aventura por parajes exóticos que se quedaron en un vuelo con un par de escapadas y los concursantes suplicando ir a la Puerta del Sol para ganar el concurso. Por favor. Hola. Necesitamos a alguien que nos lleve a la Puerta del Sol a cambio de una o dos gafas de Ray-Ban. Son originales. Están valoradas las gafas en más de 150 euros, os lo juro. El señor. ¡Hala, corre! Sí. ¡Corre! Vamos. ¿De verdad? Gracias, ¿eh? Les damos las gafas de Sol. ¡Corre! ¿Y nos puedes llevar al Tena 3, por favor? Le damos las chaquetas, lo que sea, los zapatillas, por favor. Pregunta a este. ¿Por qué quiere llevarnos al Tena 3, por favor, dos? Les doy las chaquetas, les doy las dos chaquetas, por favor. No, les damos las chaquetas, son de que esto a 50 euros. Y esto cuesta 50 euros, por favor. Ha cambiado las chaquetas de la Vuelta al Mundo, nos lleva a Sanchez Basteando las Reyes al Tena 3. Si el programa llega a durar un poco más, les veo prostituyéndose a cambio de un patinete. ¡Qué buen chiste, Ángel! Eso es lo que quieres, ¿no? Un compañero que te ríe las gracias. Un pelota, un sumiso, un rastrero. Efectivamente, alguien como tú, pero que no se ponga en huelga. Además, José dice lo que piensa, ¿verdad, José? Lea eso de ahí, eso. Verdad, yo digo lo que pienso, eres el mejor Ángel. Gracias, lo sé. A diferencia de los concursantes de la Vuelta al Mundo, que fue uno de los mayores fallos del programa, Atención a cómo hicieron el casting. Bueno, a ver, ¿por qué queréis dar la Vuelta al Mundo vosotros? Porque sí, sí. Bueno, eso, ¿y por los cuerpos? ¿Y por los cuerpos? ¿Usted cree que estos cuerpos no se merecen una Vuelta al Mundo o qué? Sí, sí, sí. ¡Ay, que no me toques! Me quiere, ¿eh? Aunque me haga esto. A ver, por favor, un momentito. Imagínense que están en Australia y tienen que camuflarse entre los canguros. ¿Cómo harían de canguro, eh? ¡Hostia, canguro! ¡Canguros o que salta! ¡No, canguros! Muy bien, muy bien, muy bien. ¿No, qué salta o canguros? Sois una pareja muy diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora, pero esto precisamente es lo que os hace especiales. Así que, ¡estáis dentro! ¡Ya lo has cogido! 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 Después de meditarlo, he llegado a la conclusión de que quiero recuperar mi trabajo. Demasiado tarde. Ahora mi compañero es José. Bueno, compañero no, amigo. ¡Ey! ¡No toques, no toques! Muy bien. Ángel, por favor. Por favor, no pienso suplicarte, ¿eh? Por favor. No me toques. No me toques. No me toques. Eres la... Dios, eres la imagen del patetismo, ¿sabes? Verte me ha hecho reflexionar, en realidad. Eso quiere decir que me readmites. No, ni de coña. Me ha hecho reflexionar sobre lo patético que fue ver a Oscar Martínez diciendo los ganadores de la Vuelta al Mundo en mitad de un parking desangelado. Bien, viajeros, llega el momento de la verdad, el momento de conocer cuál es la pareja ganadora de la Vuelta al Mundo. Ya sabemos.